Y ya estoy aquí Aunque perdí mi batalla nunca me rendí Muchas veces caí en el camino, me paré y seguí Dios me puso muchas pruebas y la fe no perdí Por eso voy a seguir Ya estoy aquí Brindando por eso que siempre creyeron en mí Y a los que me cerraron la puerta después se la abrí Realizándome todos los sueños que me prometí Ahora mírame a mí 24 de junio, nace el niño a ver los bardo días El padre es hora de emoción, la madre es alegría Abuelas y tías, todas en armonía Por la nueva criatura que a la casa llegaría Abuela quería un doctor, le paró un bolseador Y el sueño de la madre que fuera un profesor Al final, todos le desean lo mejor A la criatura que llegó con tanto amor Fue creciendo en el barrio de Belén Donde aprendió lo bueno y lo malo también Su padre fue pa' Miami, ya no lo pudo ver Y mami quedó sola con su humanity con él Lo que mami luchó y todo se lo dio Detrás de su sueño Abuelito salió Ya no hay muchas batallas y muchas las perdió Y entre triunfos y derrotas nunca se rindió Siempre un guerrero Decidió dejar la calle para ser raperos Dijo voy a sacar a la mamá del guero Y en la música voy a colocarme entre los primeros Y ahí comienzan los capítulos A grandes sueños, grandes obstáculos Y aunque la cosa estaba dura, él siempre luchó Hasta que la uso un día llegó Seguía con sus sueños de cantarle En la música a triunfar y a su madre un día ayudar Al principio todo le fue mal Y sus malas decisiones lo llevaron a penal La vida es dura Romeo se quedó sin aventura Dentro de una sedo oscura Y para cómo le nació una criatura Acusado intento de homicidio El fiscal pedía 30 años de condena Entre barrote y cadena Se preguntaba si seguir viviendo valía la pena Y cuando todo por perdido lo dio El Señor Jesucristo a su vida llegó Lo que eran 30 años en uno se convirtió Y cuando menos lo esperaba pa' la calle salió De nuevo con la música se reencontró Chocolate y Raider también lo ayudó Se puso pa' la vuelta y con la fe de Dios Todo lo que quería lo logró Llegó la fama en la befena y la resurrección A su madre pudo regalarle una mansión Vive la vida sin preocupación Es la voz del pueblo y un ejemplo de superación Ahora ayuda a quien no lo ayudó Sigue siendo el mismo, no se olvida de donde salió El dinero y la fama no lo cambió Porque todo lo que tiene se lo debe a Dios Aunque esta historia no le parezca real Exactamente como se le explico De alegría y tristeza Esa es la vida de Abelito El chulapa Un amor de verdad De lo que dura en toda la eternidad Tú y yo Nadie más Tiene que saberlo Nadie se va a enterar Nadie se va a enterar Es que somos el uno para el otro Tú eres mi loca y yo soy tu loco Y que lo nuestro tiene futuro Tú eres mi chula Yo soy tu chulo Y nadie sabe lo que pasa entre tú y yo Porque tú me descargas de gratis Nadie sospecha de nuestro amor Porque lo de nosotros es de mami pa' papi Lo que hacemos en mi habitación Tú me dices titi Yo te digo tati Nadie sospecha de nuestro amor Porque lo de nosotros es de mami pa' papi Que yo te estoy comiendo callao Que tú me estás comiendo callao Tú ya hacemos mis cosas pero nadie sabe na' Que yo te estoy comiendo callao Y tú me estás comiendo callao Que no critiques al mundo si al final estamos burlados Que cuando nos vemos la pasamos super rico Tú y yo le damos candela cuartico Un amor sincero, un amor bonito Tú eres mi borico y yo soy tu cubanito Nadie sabe na' De lo que hacemos Hay nadie sospecha Que tú y yo no comemos Rompemos la cama Cuando no comemos Nos arrancamos la piel de las ganas que no tenemos Y nadie sabe lo que pasa entre tú y yo Porque tú me descarga de gratis Nadie sospecha de nuestro amor Porque lo de nosotros es de mami pa' papi Lo que hacemos en mi habitación Tú me dices ti y yo te digo tati Nadie sospecha de ti Nadie sospecha de nuestro amor Porque lo de nosotros es de mami pa' papi Vamos a seguir en lo nuestro Pero que sea nuestro secreto Vamos a matarnos las ganas Vamos a matarnos las ganas Pero hay que mantenerlo discreto Mira, 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 mami Si estamos solos en mi cuarto Solito tú y yo Nadie se entere Que yo te estoy matando por el dos Ahora te voy a tirar con un cohete Que tu pistola es de plástico Y ando con el AK-47 Y nadie sabe lo que pasa entre tú y yo Porque tú me descarga de gratis Nadie sospecha de nuestro amor Porque lo de nosotros es de mami pa' papi Lo que hacemos en mi habitación Tú me dices ti y yo te digo tati Nadie sospecha de nuestro amor Porque lo de nosotros es de mami pa' papi Que yo te estoy comiendo callao Que tú me estás comiendo callao Tú ya hacemos mis cosas pero nadie sabe nada Nadie sabe, nadie sabe Que yo te estoy comiendo callao Y tú me estás comiendo callao Que no critiques al mundo si al final estamos burlados El RP, M. Music, papi El nuevo rider lo partimos como un lápiz El bandolero Mr. President Queen Rosie El chulo pa' El cubato pa' el mundo Cubi Puerto Rico AK-47 huecos Cubi Puerto Rico AK-47 huecos De San Juan hasta La Habana Anonymous y el chulo Mami, yo tengo una nota que se me nota Que no es de Yuma Que no es de Europa Mami, yo traigo un prende de lo que prende Que yo te digo Y tú no entiendes Es que ando mal, muy mal No sé cómo te voy a explicar Y es que ando mal Y es que ando mal, muy mal Esta noche vamos a calentar Ay, que me vengo Ay, que me vengo Ay, que me vengo Mami, me vengo cajendo Del arrebato que tengo yo Ay, que me vengo Ay, que me vengo Mami, me vengo cajendo Del arrebato que tengo yo Tengo una nota Que se me nota Que se me llena Y se me bota Se me sube y la cabeza me explota Me corte y me parte Sisto la carota Tú quieres que yo me caiga Tú quieres que yo repare Y así no vale Así no vale Tú quieres que yo me caiga Tú quieres que yo repare Y así no vale Así no vale Ay, que me vengo Ay, que me vengo Mami, me vengo cajendo Del arrebato que tengo yo Ay, que me vengo Ay, que me vengo Mami, me vengo cajendo Del arrebato que tengo yo Me estoy cayendo Me estoy cayendo Yo, ábreme la puerta Que me vengo Me estoy cayendo Me estoy cayendo Yo, ábreme la puerta Que me vengo Me estoy cayendo Me estoy cayendo Yo, ábreme la puerta Que me vengo Me estoy cayendo Me estoy cayendo Yo, ábreme la puerta Que me vengo Mami, yo tengo una nota Alguien se me nota Que no es de Luma Que no es de Europa Y mami yo traigo un prende Lo que prendo Que yo te digo Y tú no entiendes Es que ando mal, muy mal No sé cómo te voy a explicar Es que ando mal, muy mal Esta noche vamos a calentar Por eso, por eso, por eso Por eso, por eso, por eso Ahora andamos con los boricuas Y ando cojísimo Pa' ese fuego Ay, que me vengo Ay, que me vengo Mami, me vengo cayendo Del arrebato que tengo yo Ay, que me vengo Ay, que me vengo Mami, me vengo cayendo Del arrebato que tengo yo Y pum, 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 pum Yo soy el mapeo sin agua Recuerden que fue usted sube Tienen que esperar a que yo baje Me estoy cayendo Me estoy cayendo yo 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 Respuérame, music, papi No borra y de lo que quimo como un lape El chulo pa' Anonymous Dime chulo Cuy, Puerto Rico El bandolero RTM Music Anonymous Anonymous Y la cara de maldita que me pone No te niego que me gusta con cojones Me estoy pa'lantela Hasta que se acaben los condones Que loco me pone Y la cara de maldita que me pone Y la cara de maldita que me pone No te niego que me gusta con cojones Me estoy pa'lantela Hasta que se acaben los condones Que loco me pone Hablando que ahora ya es tremenda chingona Me llama por la madrugada Porque quiere que me la coma Es que no lo le mato de goma Y a ella le encanta que le muerda la nargona Fanático a su travesura Si la pongo en cuatro a la punta de la cama Eso es una locura Y no mismo se llena que se bota La maldita diabla Te gusta que me venga en tu boca Y me traumatizaste sin nota Porque a veces pienso en ti Cuando chingo con la otra Me hace una videollamada En cuarita a la pelota Pidiendo que le dé lo que le tola Soca posiciones Y la cara de maldita que me pone No te niego que me gusta con cojones Y pa'lantela Hasta que se acaben los condones Que loco me pone Dile que son las posiciones Y la cara de maldita que me pone No te niego que me gusta con cojones Y pa'lantela Hasta que se acaben los condones Que loco me pone Dios mío que rico Yo soy fanático a su grito Si me hice papito suavecito Me derrito De vez en cuando me quita el condón Porque quiere que le haga su jabadito Me grita perro desgraciado y maldito La esta noche borrachita Me vio el culito No importa que el novio ya se la coma Si al final yo soy el dueño Ese totico Mira Diablona Ella es tremenda diablona Anda arruina Y quiere que el chulito se la coma Y popo Es que yo soy tu asesino Y tú no vio a un pelagato Y yo te parto en dos En tres En cuatro posiciones Y la cara de maldita que me pone No te niego que me gusta con cojones Estoy pa'lante en la Hasta que se acaben los condones Que loco me pone Y es que son las posiciones Oh Y la cara de maldita que me pone Oh No te niego que me gusta con cojones Estoy pa'lante en la Hasta que se acaben los condones Que loco me pone RP, MMC, papi De nuevo Raider lo partimos como un lápiz El bandolero El chulope I'm a b-boy Ah, que cuarenta y siete huecos Al de la esencia Abelito Lo más uno, todo reparto Yeah, yeah, yeah El chulope Uh, yeah Tú me diste que me iba a matar Que iba a acabar conmigo Y cuando fuimos a la acción Tú me llamaste asesino Me dice dale suave Que pare ahora Tú me saliste un poco Quintona Mami, qué burla Tú me saliste chala La, 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 la La, 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 la Chala Que tú la subes Pero no sabes bajarla Que tú te mueves Pero no sabes sacarla Por eso tuve que soltarla O qué Mami, qué burla Tú me saliste chala La, 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 la Cha, la, la, la Que tú la subes Pero no sabes bajarla Que tú te mueves Pero no sabes sacarla Por eso tú hay que soltarla a usted Es porque tú eres un J-Bone, tú eres un J-Bone A ti cualquiera de la pone encima Tú eres un J-Bone, tú eres un J-Bone Te quedas sin gas, sin gasolina Es porque tú eres un J-Bone, tú eres un J-Bone A ti cualquiera de la pone encima Tú eres un J-Bone, tú eres un J-Bone Te quedas sin gas, sin gasolina Me saliste de montón A ti quedaste banda pero de camión Yo te vi con el bate y te saqué de honrón Porque soy yo el verdadero palón Tú te metiste con el perro pensando que era un cachorro Y saliste gritando auxilio, socorro Mami yo no soy un forro No te pares la KM con el cañón de morro Yo si voy a toa como un puertorro Yo si te las hago por chorro No te pongas a pintar faro que te lo borro Oye zorra, yo soy el zorro Mami que burla Tú me saliste chala La 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 chala Que tú la subes pero no sabes bajarla Que tú te mueves pero no sabes sacarla Por eso tuve que soltarla a usted Mami que burla Tú me saliste chala La 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 chala Que tú la subes pero no sabes bajarla Que tú te mueves pero no sabes sacarla Por eso tuve que soltarla a usted Es porque tú eres un J-Bone Tú eres un J-Bone Te quedas sin gas, sin gasolina tú Tú me dijiste que me iba a matar Que iba a acabar conmigo Y cuando fuimos a la acción Tú me llamaste asesino Me dice dale suave Que pare ahora Tú me saliste un poco infronado Ahora lo que tú quieras mami Que ya nada me interesa Que ya no quiero nada contigo Que tú eres madre Me puma en casa a besa Escucha Y popo popo Tu popo Tu popo 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 Vamos Vamos Ya no se me fue la mano Mira como calentamos Es porque tú eres un J-Bone 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 R-P-M, Music, Papi De nuevo Raider Te fuimos como un lap El bandolero El chula, pa Agelito Hasta 47 huecos Habibu Yeah Tú dices que yo nunca fui Ni la mitad de lo que tú esperabas Tú dices que nunca te di Ni la mitad de lo que tú buscabas Pero yo estoy consciente Que hice mi papel Por lo que tú sabes Yo te lo enseñé Si quieres te dale pierna No te voy a detener Pero cuando te ahorras No quieras volver No te voy a detener Yeah Aunque me mate el dolor Yo estoy consciente Que al final Tú vas a querer volver Porque el tipo Sigo siendo yo Sigo siendo yo Pensarte que me iba a morir Por ti Y sin ti me va a ver lo mejor De amor no se ha muerto nadie Tú a mí lo que me hiciste fue un favor Yo no seré Y mi mano por un culo, mami ya tengo tu suplente, yo tengo lo mío seguro, así que dale pierna recta y no vuelva, tú a mí no me vas a sacar de mi cuerda, ya yo me sé tu personalidad, tú te das por orgullo, yo no necesito. No te voy a detener, aunque me mate el dolor, yo estoy consciente que al final tú vas a querer bombar, porque el tipo sigo siendo yo, sigo siendo yo. Pensaste que me iba a morir por ti, y sin ti me va a haber lo mejor, de amor no se ha muerto nadie, tú a mí lo que me hiciste fue un favor. Yo no seré tan mono ni seré tan malo, tan malo, todo lo que tú quieras pero sí tu palo, tu palo. Tú dices que yo nunca fui, ni la mitad de lo que tú esperabas, tú dices que nunca te di, ni la mitad de lo que tú buscabas. Pero yo estoy consciente que hice mi papel, tú lo que tú sabes, yo te lo enseñé, si quieres irte dale pierna, no te voy a detener, pero cuando te aburras no quieras volver. Así que estate tranquilita, estate tranquilita, tata, conmigo deja la usata, que ya tu palo ni me informa ni me mata, pa' que respete, pa' que respete, que tu pistola es plástico. Yo no seré tan mono ni seré tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, todo lo que tú quieras pero sí tu palo, tu palo. Yo no seré tan mono ni seré tan malo, tan malo, tan malo, todo lo que tú quieras pero sí tu palo, tu palo. RP, Meme, soy papi, yo no voy a reír de él, lo partimos como un lápiz, el bandolero, tú estás callado porque quiero. Avalito Echulo Pa, me hizo el presidencia, AK47, huecos, dímelo a vares de la esencia. RP, Meme, soy papi, yo no voy a reír de él, lo partimos como un lápiz, yo no voy a reír de él, yo no voy a reír de él, yo no voy a reír de él, yo no voy a reír de él. Avalito Echulo Pa, Avalito Echulo Pa, me hizo el presidencia. Un pule con piezas del mar Algo sin principio que ha llegado a su final Veces en el cielo busco aves en el mar Por un camino sin saber a dónde va Dormido y no quiero soñar Son tantas mentiras que hasta parecen verdad Sé que soy la meta donde no quieres llegar Y tú eres la piedra con quien quiero tropezar Un llanto sin la anima Un amor sin sentimiento Una relación sin nombre Busco nieve en el desierto Me río para no llorar Siento que me ahogo con mi aliento Es que no entiendo tu forma de amar Tú no sientes lo que siento Es que no tiene sentido Ese amor que sientes tú No tiene sentido Que me maltrate sin motivo y sin sentido No tiene sentido Que yo te dé la vida Y tú juegues conmigo No tiene sentido Esto que estás haciendo conmigo No tiene sentido Que tire nuestro amor al olvido No tiene sentido Que tú digas que malo aquí soy yo No tiene sentido Que tú me rompas el corazón Y es que no entiendo nada Tú dices que me amas Pero me engaña y me maltrata todo el tiempo Y es que no entiendo nada Tú dices que me amas Pero tú siempre estás de fiesta Y yo siento Un amor sin sentimiento Una relación sin nombre Busco nieve en el desierto Me río para no llorar Siento que me ahogo con mi aliento Es que no entiendo tu forma de amar Tú no sientes lo que siento No entiendo tu manera de querer Pero estoy enamorado y ya no sé qué voy a hacer Tú no eres para mí, lo sé Pero yo sigo haciendo mi papel Y la verdad que yo no sé Qué voy a hacer contigo No sé si tú me quieres como amante No sé si tú me quieres como amigo Y po, 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 po Tú sabes que conmigo es por Gustavo Y como dicen por ahí Arriba y muerta, píceme como nada Un llanto sin ánima Un amor sin sentimientos Una relación sin nombre Busco nieve y me siento Me río para no llorar Siento que me hago con mi aliento Es que no entiendo tu forma de amar Tú no sientes lo que siento Es que no tiene sentido Ese amor que sientes tú No tiene sentido Que me maltrates sin motivo y sin sentido No tiene sentido Que yo te dé la vida Y tú juegues conmigo Ay, puti, qué rico lo haces tú Ay, pocha, qué rico te partes tú Ay, mami, qué rico lo mueves tú Tienes que cambiar esa actitud Cuando te sueltas Se va al extremo Y tú sin Jackie Y yo sin freno Cuando te sueltas Te va al extremo Y tú sin Jackie Y yo sin freno Ay, mami, cuando tú te sueltas el pelo Se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno Pide que acelere Y yo te acelero Se pone bueno Se pone bueno Tú no comes susto Ni masticas miedo Se pone bueno Se pone bueno Mami, tú me pides fuego Me pides fuego Oye, qué rico, rico Bueno, bueno Rico, rico Bueno, bueno Se va a la bola Se sueltas el pelo Oye, qué rico, rico Bueno, bueno Rico, rico Bueno, bueno Se va sin Jackie Se va sin freno Mi puti, mi baby, mi coche, mi poche Mi cara, mi cuerpo, mi niña de atocha Ella es la que más rico en la tiran Ella es la que más rico en conchas Tú eres una prostituta Tú, tú estás pasada Sabiendo que soy un palolo Tú conmigo te puedo inventar Ay, mami, cuando tú te sueltas el pelo Se pone bueno, se pone bueno Tú me pides que acelere, yo te acelero Se pone bueno, se pone bueno Tú no comes sus toros, ni masticas miedo Se pone bueno, se pone bueno Mami, tú me pides fuego Me pides fuego Oye, qué rico, rico, bueno, bueno Rico, rico, bueno, bueno Se va a la hora Se sueltas el pelo Oye, qué rico, rico, bueno, bueno Rico, rico, bueno, bueno Se va sin aquí Se va sin freno Ay, 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 a los de conchango Dicen que esta noche es en fombo Dicen que le sirve un tres pa' tres Dicen que le sirve un dos pa' dos Si es que vivirle ya la vive bien Si es que calentarla la calienta bien Si es que subirle ya la sube bien Si es que bajarle ya la baja bien Le da lo mismo, bajarle una subida Que subirle una bajada Quieres sentarse en una parada No me la mate con jamonada Por eso, po-po-po-po-po-po-po-po Por eso, po-po-po-po-po-po-po-po No hablen de pegar, mami Que tú sabes que pegar estoy yo Dale pegar Ay, mami, cuando tú te sueltas el pelo Se pone bueno, se pone bueno Tú me pides que acelere y yo te acelero Se pone bueno, se pone bueno Tú no comes susto ni masticas miedo Se pone bueno, se pone bueno Mami, tú me pides fuego Me pides fuego Oye, qué rico, rico, bueno, bueno Rico, rico, bueno, bueno Oye, qué rico, rico, bueno, bueno Rico, rico, bueno, bueno RPM Music, papi Yo no voy a ride de los Pa' que mo' como un lap Alito, el chulo, pa' El bandolero AK-47 huecos Lo más juro, todo reparto A B-B-O Adolescencia Me va mejor de lo que yo soñé Yo siento medio más de lo que le pedí Unos cuantos muertos me quieren ver También están los que mueren por mí Y es por mis acciones Que de arriba caen las bendiciones Sigo ayudando, no importa qué traiciones Yo tengo creadas mis condiciones Yo ando de la Muberi pa' la Uchi Y de la Uchi pa' la Prada De diamantes en Condéle En la cara una Castiel Este movie no se acaba De Rorro en Vique pa' Lambo Yo tengo una vida cara Dos putas en un hotel Yo estoy en otro nivel Ahora dime quién me para Yeah, yeah, yeah Estoy burlao Estoy burlao Yo tengo los míos Estoy asegurado Estoy burlao Estoy burlao Soy lo que más suena Si lo más pegao Estoy burlao Estoy burlao Yo tengo los míos Estoy asegurado Estoy burlao Estoy burlao Soy lo que más suena Si lo más pegao Mi tiempo es dinero Por eso que yo uso dos IP Lo que tú tengas Tengo un oficio Y yo me lo hago a Conway Mi escaparate de esta sonda Parece una Uchi Y la puta más dura Dice que vienen por mí A la mujer que yo me chingo Y se coroné Me caen con el efectivo Pa' que yo les dé De hace tiempo que lo tengo Todo resuelto Cobro más popo Que por los conciertos Y estos días míos Que me salieron mal agradecidos Que los peguilleras Quieren cantarme líos Se juntaron los peones Pa' matar al rey Respeten los rangos Respeten la ley Quieren hablarme de ropa Estos mamarrachos Cuando en su casa Se le está cayendo el techo Cualquier cosa que digo Lo cogen a pecho Pero yo entiendo Por qué también fui un muchacho Yo no de la blueberry Pa' la Uchi Y de la Uchi Pa' la Prada De diamantes En condele En la cara Una cartilla Esta movie No se acaba De rojo El brinque Pa' Lambo Yo tengo una vida cara Dos putas en un hotel Yo estoy en otro nivel Ahora dime quién me para Yeah, yeah, yeah Yo soy Altaama La candela, la flama Los chulos me respetan Y la prosti me aman Yo tengo el swing de gas Y la recta de trauma No soy Alain C. Valdés Pero soy un rey en La Habana El cuerpo caliente Y el cuello frío Como Alaka Tengo una muñeca Tengo tu carro Y tu casa En la otra tengo Tu presente y tu futuro Tú no facturas Lo que yo facturo Yo no de la blueberry Pa' la Uchi Y de la Uchi Pa' la Prada De diamantes En condele En la cara Una cartilla Esta movie No se acaba De rojo El brinque Pa' Lambo Yo tengo una vida cara Dos putas en un hotel Yo estoy en otro nivel Ahora dime quién me para Yeah, yeah, yeah Estoy burlao Estoy burlao Yo tengo lo mío Estoy asegurado Estoy burlao Estoy burlao Soy lo que más suena Si lo más pegao Estoy burlao Estoy burlao Yo tengo lo mío Estoy asegurado Estoy burlao Estoy burlao Soy lo que más suena Si lo más pegao RPM Music, papi De nuevo Raider Los partimos como un lápiz DJ, yeah, yeah, yeah DJ Kong La puta vestió El Chulopá Abelito Abelito Adelicencia Dímelo a Al AK47 Records Disculpame que cero cero Pero aguantame ya no puedo Si con la vista nos comemos Sé que tú quieres lo que quiero Noto que estás mirándome Como loca deseándome Como loca deseándome Entonces vamos a hacerlo ya Y acabemos con la timidez Y vamos a hacer una locura Sin pensar en el mañana Porque es mejor arrepentirse Que quedarse con las ganas También me matas porque estás bien dura Y no sé ni cómo te llamas Pero es mejor arrepentirse Que quedarse con las ganas Si tienes novio déjalo Dale, vámonos Dile que tú te vas conmigo Que se jodió Poco una tóxica como tú Le hace falta un tóxico como yo Tú solo dame la señal que yo te caigo de una Pa' tu enfermedad yo tengo la vacuna Ponte ready baby que esta noche yo te meto en la cuna Si tienes fiebre ven que yo te quito la calentura Aprovechemos el momento y después nos arrepentimos Pero y no comemos todo, la gozamos y la vivimos Calladito que nadie se entere de lo que hicimos Y si nos gusta respetimos Yo no te voy a decir mi nombre Mami ya tú sabes quién yo soy Lo más pegao que tiene Yuma y Jabaito Rorroy Ando matando la liga aquí como Floyd Lo mejor de lo mejor Yo soy tu papi chulo y va a hacer una locura Sin pensar en el mañana Porque es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas También me matas porque estás bien dura Y no sé ni cómo te llamas Pero es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas Tu paciente baby Yo quiero En tu cara se te nota que quieres Me dijeron que tu novio te aburre Que hace rato que con él no te vienes Con él no te vienes Sin miedo Vamos cerrando este cuatro paredes Bien calladito pa' que nadie se entere Si tienes ganas dime que te detiene Y vamos a hacer una locura Sin pensar en el mañana Porque es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas Dile que tú te vas conmigo que se jodió Porque una tóxica como tú Le hace falta un tóxico como yo Si tienes novio déjalo dale vamonos Dile que tú te vas conmigo que se jodió Porque una tóxica como tú Le hace falta un tóxico como yo R.P.M. Music Papi Nuevo Raider lo pedimos como un lápiz D.J.C.A. El chulo pa' Icono Andes la esencia Quinto Nacional AK-47 Records Yeah Uh yeah Una noche más Veo tu historia en Instagram Y te veo con otro diciendo que bien me va Ya es de madrugada Y me vuelvo a desvelar Preguntándome qué está haciendo hoy Si me extrañará Uh yeah Y quién te dará esos besos que te gustan ¿Quién te tocará el lugar donde disfrutas? Esas caricias dulces que te ponen loca De tan solo pensarlo a mí me asusta Y me ponete que tú sigues siendo mi tanque En que por tu mala actitud yo tuve que soltarte Borracho bajo el celular para no llamarte Porque tú todavía me gustas Tú todavía me gustas Y me ponete que tú sigues siendo mi tanque En que por tu mala actitud yo tuve que soltarte Borracho bajo el celular para no llamarte Porque tú todavía me gustas Tú todavía me partes A mí la que me mata eres tú Tú, 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 tú La que me lo hace rico eres tú Tú, 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 tú A mí la que me mata eres tú Tú, 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 tú A mí la que me mata eres tú A mí la que me mata eres tú Tú eres la que me la da y la que me la saca La por ti que me enferma, la que me mata Es una lástima que sea tan ingrata Me cogiste y hemos visto una bachata Así que tú recuerda que se te quiere pero se te ataca Deja de inventar conmigo Me coge pa' eso porque saque todo de cara contigo Y no ponete que tú sigues siendo mi tanque En que por tu mala actitud yo tuve que soltarte Borracho bajo el celular para no llamarte Porque tú todavía me gustas Tú todavía me partes A mí la que me mata eres tú Tú, 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 tú La que me lo hace rico eres tú Tú, 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 tú A mí la que me mata eres tú Tú, 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 tú A mí la que me mata eres tú A mí la que me mata eres tú Sabiendo que aquí se te quiere Tú me pones y me haces papeles Mami, da por esas cosas que yo te voy a olvidar Tu minoría se me huele Dale, sigue tu camino Que no te voy a molestar Que ya no sé cómo existes Mami, ya no sé cómo te explico Que yo soy demasiado grande Pa' que tú me guapas poquito Y por eso, por eso, por eso Pa' que respete Que tu pistola eres plástico Y ando con un AK-47 Y no ponete que tú sigues siendo mi tanque En que por tu mala actitud yo tuve que soltarte Borracho bajo el celular para no llamarte Porque tú todavía me gustas Porque tú todavía me gustas Y tú todavía me partes Y no ponete que tú sigues siendo mi tanque Porque por tu mala actitud yo tuve que soltarte Borracho bajo el celular Para no llamarte Porque tú todavía me gustas Tú todavía me partes R.P.M. Music Papi No borre de los patimón como un lápiz Dímelo, guandolero Es chulo, pa La puta bestia Jada, bimbo Aquí a 47 Juegos Mi subpresidente Anda en la esencia Me acuerdo aquella noche Cuando llorando sentía Que se caía en un hueco y salía Ya no veía Su amistad y su novio Confundida la tenían En verdad tuvo suerte Que apareciera en su vida La convertía en el diamante Que no existe en joyería Y ahora lleva grabado Su inicia junto a la mía Yo le saqué ese pedazo De ella que ni conocía Y ahora puedo decir Y con ocurre esa prendería Y yo le enseñé a querer Vida al y cambiar su mente Su mente Pa' enamorarla No hay que ser delincuente No Enmarcarla de manera permanente Y hacerle la voz de forma diferente Todas las cosas que ella sabe Y las posiciones que ella hace En la cama de oferta que se le enseñé Yo la saqué Después con la saqué Y todo lo malo de su vida La borré Y si no va por la vida Caminando a ella Iba por este frío Nunca me la encontré Y la perfumé Yo la ahondé Y me quedé con ella Nunca la regalé Yeah Y yo le enseñé a querer Yo le enseñé Vida al y cambiar su mente Oh yeah Pa' enamorarla no hay que ser delincuente No Enmarcarla de manera permanente Y hacerle la voz de forma diferente Yo pido a darle a cambiar su mente Pa' enamorarla no hay que ser delincuente Enmarcarla de manera permanente Y hacerle la voz de forma diferente Yo soy tu maestro y vine pa' enseñarte En la cama como que se hace Y así es tu Pero conozco hasta la más íntima patria Recuerda que no es lo mismo Mátate que el mancayo Tengo que un día no confunda Calidad con cantina You know Unos quieren con el corazón Y otros quieren con mentalidad Y yo le enseñé a querer Yo le enseñé Vida al y cambiar su mente Su mente Pa' enamorarla no hay que ser delincuente No Enmarcarla de manera permanente Yo no Y hacerle la voz de forma diferente Esto es una historia real Real Esto le pasa a cualquiera Esto le pasa a cualquiera Porque el amor no tiene frontera Y si te digo que la mía está huraga Huraga Y si te digo que la mía le va todo Que le va todo Que te hace popo 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 Y yo le enseñé a querer Yo le enseñé Yo pido a darle a cambiar su mente Su mente Pa' enamorarla no hay que ser delincuente No Es marcarla de manera permanente Y hacerle la voz de forma diferente Diamante a remix Yeah Es chulo pa' Charlie o Jairo Ustedes dicen y yo rapido le caigo Yo no Es bandolero Yeah Es guerril Haga 47 huecos I know the play Ustedes no cantan más que nosotros Ni escriben más que nosotros Ustedes no están más lindos que nosotros Ustedes lo que quieren parece ser Jonathan las figuras Dímelo like Eso no es criminal Sobigo Oye Winnie Michelito Déjame darle suave que yo no quiero abusar Antes de la esencia Soy un marinero navegando por el mar De esta vida que se ha vuelto sucia Amigos doble cara aquí nadie es de verdad Los ojos de ser real ya no se usan Amigos que te cambian por dinero Amigos que te cambian por mujeres Mujeres sin sentimientos sinceros Que aman solo a quien no las quiere Yo sigo saludando a que sé Que no quiere que yo me supere Yo sé que le molesta mi progreso Pues prepárense para lo que viene Yo voy a seguir buscándome los de cienes Voy a seguir parturando los de cienes El que quiera parar que pare El que quiera pena que frene No tengo más que yo es que un tío no me queme 15 cuarentilla en el downtown Las tele no soportan la altura Con tremenda vuelta estuve bajando cintura Te mando el teléfono Yo fui a quien colgó Tengo servilla barata Y yo, tú sabes Yo voy a seguir buscándome los de cienes Yo voy a seguir parturando todos los de cienes El que quiera parar que pare El que quiera tratar que frene Yo no tengo más que yo es que un tío no me queme Amigos esos que se instrillan Por mujeres que no tienen dueño Que les molestan tus aspiraciones y tus sueños Que dicen que contigo van a fuego Y al final se sacan un ojo por verte ciego Amigos que te odian Pero te molestan los míos que te elogian Pero con pisa Que vienen de frente y al final se aburran Están contigo en la cima deseando tu caída Soy un marinero navegando por el mar De esta vida que se ha vuelto sucia Amigos doble cara aquí nadie es de verdad Eso es el real ya no se usa Amigos que te cambian por dinero Amigos que te cambian por mujeres Por eso Por eso Se acabó la misión y me cogí pa' eso Calienta si no me molesto Yo voy a seguir Buscándome los de cienes Voy a seguir Parturando todos los week-end'es Quien quiera parar que paro Quien quiera pena que freme No tengo más que yo es que un tío no me queme Se apunta, apunta, apunta Esto trago la oración Con el maestro y el uni El chulo pa' AK47 huecos RPM Music Papi Nuevo Riders los pastimos como un lápiz Habibos ¡Abelito! No tuve suerte ni un error en esta vida Apareciste pero tu fuiste otro error Un trapecista que no midió su caída Que camino la cuesta floja por un poquito de amor No me arrepiento Al recordarte de esos lindos momentos Donde fuiste mía, tal vez solo mía Donde no cabía ningún sufrimiento Ahora yo estoy solo Abrazándome de la soledad Donde no supiste Donde no quisiste Donde no pudiste Eso sea mi incapaz Ahora yo estoy solo Abrazándome de la soledad Donde no quisiste Donde no pudiste Donde no supiste Eso sea mi incapaz Donde no pudiste Donde no pudiste Subiste, donde no supiste, eso se llama incapaz No tuve suerte de un error en esta vida Apareciste, pero tú fuiste otro error Un trapecista que no midió su caída Y el camino a las cuerdas flojas por un poquito de amor No me arrepiento al recordarte de esos lindos momentos Donde fuiste mía, tal vez solo mía Donde no cabía ningún sufrimiento Ahora yo estoy seguro, ahora solo me da la soledad Donde no supiste, donde no quisiste Donde no pudiste, eso se llama incapaz Ahora yo estoy solo, abrazándome de la soledad Donde no quisiste, donde no pudiste Donde no supiste, eso se llama incapaz El chulo pa' El principal Michelito D R.P.M.M.S.I.P.P. Cali B Sentimiento mami Esta mentira El chulo pa' Ahora que te ha vuelto independiente y te ha hecho de tus cosas Te ha vuelto un poco mal y peligroso Y en la vida todo no es color de rosa Ahora te hice la tiza, así como no Basta en esa nube y aterriza Tú me estás mirando el flow, eres el show Por favor, analiza Ahora que te ha vuelto independiente y te ha hecho de tus cosas Pero sin mi pipi tú no bailas Pero sin mi pipi tú no gozas Recuerda que en la vida todo no es color de rosa Pero sin mi pipi tú no bailas Pero sin mi pipi tú no gozas Pero sin mi pipi tú no bailas Pero sin mi pipi tú no gozas No gozas, no gozas, no gozas Pero sin mi pipi tú no bailas Pero sin mi pipi tú no gozas Tienes mala memoria y te voy a replicar tu historia Se te olvida que mi pipi es que te mata a ti Yo esperaste las narguitas, desiste de tus cositas Pero sin el palo mío tú no eres feliz Andas haciendo de la puta dura ahora Y en la vida todo no es color de rosa Pero sin mi pipi tú no bailas Pero sin mi pipi tú no bailas Pero sin mi pipi tú no gozas Pero sin mi pipi tú no bailas Pero sin mi pipi tú no gozas Pero sin mi pipi tú no gozas Richard Mill el negro que tourist Queour gente dice Queour gente dice Ehh Estamos pegados en el yuma Y sonando en todos los países Incuchat Y bou, 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 bou Boh, bou, 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 bou No me le he pegado, no me le he pegado Que tú sabes que pues estoy yo Cintura, cintura, cintura Pero sin mi pipi tú no bailas Pero sin mi pipi tú no gozas No gozas, no gozas, no gozas Pero sin mi pipi tú no bailas Pero sin mi pipi tú no gozas Chulo pa Richa mil Chili, chileco, yamani Jada bimbo RPM, music, papi No borra y de los partimos como un lapis Dímelo Roy Lan Arrebatado a chino como es aquí, chan Chani, chan Chulo pa Dani Mirando su foto en Instagram Paso las horas Me la imagino en mi alcoba Desnuda Tocándose toda Y ya me tiene Lo come Será su caminar su sencillez Que yo no me puedo contener No, 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 no Vocecita tierna Como a mí me gusta Ella es la perfecta Tiene veneno Tiene veneno Es una cara, un cuerpo, un pelo Es una cara, un cuerpo, un pelo Tiene veneno Tiene veneno Tiene veneno Es una cara, un cuerpo, un pelo Es una cara, un cuerpo, un pelo Y a mí me encanta cómo huele su piel. Bailando es una máquina. Lo hace con cualquiera y con nadie se va. Ella tiene su estrella, tiene naipe natural. Tiene una pila de chulatras. Lo que un poco merece la. Ella dice que no, que pa' eso no está. Ojo negro, blanca pelinera. Yo la ojo paño, yo pintatura y no bella. Tarada, angelito, no sé si está tierna. Bailando a mí me gusta. Ella es la perfecta. Tiene veneno, tiene veneno. Es una garunca con pelo, es una garunca con pelo. Tiene veneno, tiene veneno. Es una garunca con pelo, es una garunca con pelo. Oye, ando loco por cogerla y explicarle. Le voy hasta a mí la tiza a meterle. Ella sabe que es la puta que me parte. La llamo y no quiere responderme. Es que mi sopa ganar nunca pierde. Y lo que se sabe no se pregunta. Tú no eres mejor que yo. Ni ahora, ni nunca. Pa' 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 que respete. Pa' 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 que respete. Que tu pistola de plástico y agua con AK-47 se fue. Tiene veneno, tiene veneno. Es una garunca con pelo, es una garunca con pelo. Tiene veneno, tiene veneno. Es una garunca con pelo, es una garunca con pelo. Si tú te caes un metal pa'l cuerpo, vente como tu apete lo pluma, este reparto pa' lo reparto, pa' que lo reparte por el chumbo, niño. Tiene veneno, tiene veneno, es una cara, un cuerpo, un pelo, es una cara, un cuerpo, un pelo. Tiene veneno, tiene veneno, es una cara, un cal, un pelo, es una cara, un cal, un pelo, oye. Ahora dime los Raiders, dime mis papi, no sé qué se van a hacer, no sé qué se van a hacer. Chulopo. De Daner. De 47 huecos. Vea así como un gran bandolero de la esencia. No, no, no. Uh, yeah. Chulopo. ¿Por qué será que tantas mujeres están cayendo mi atoar? Que en Paris siempre se ha robado por capacidad. Sigo duro, no me es más mi calidad. No me pueden echar con na'. Tazando un gag que tengo yo, no se ven en ningún lado. Yo estoy rico, bonito y pegado. Rico, bonito y pegado. Lo que tengo yo me lo gané. Esto no fue regalado. Yo estoy rico, bonito y pegado. Rico, bonito y pegado. Rico, bueno, bonito y pegado. Yo sé que ese es tu valor, que te tiene atormentado. Rico, bueno, bonito y pegado. Rico, bueno, bonito y pegado. Rico, bueno, bonito y pegado. Que el ajito se ve más bonito. Tú dices que estás pegado, pero no te escucho, chico. Ustedes retenidos, multiplico. Tazando un gag que tengo yo, no se ven en ningún lado. Yo estoy rico, bonito y pegado. Rico, bonito y pegado. Lo que tengo yo me lo gané. Esto no fue regalado. Yo estoy rico, bonito y pegado. Rico, bonito y pegado. Rico, bueno, 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 bonito y pegado. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que tantas mujeres están cayendo mi atoad. Que en Paris siempre cierro por capacidad. Si yo duro, no me es más mi calidad. No me pueden echar con nada. No me pueden echar con nada más duro. Mira, 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 no me amante. No me paran ni por accidente. Recuerden que yo soy el presidente. Yo no estoy pegado, yo le gusta a la gente. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso el fuego. Sin manguera, sin bomberos. Tazando un gag que tengo yo, no se ven en ningún lado. Esto es rico, bonito y pegado. Rico, bonito y pegado. Lo que tengo yo me lo gané. Esto no fue regalado. Esto es rico, bonito y pegado. Rico, bonito y pegado. Rico, bueno, 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 bonito y pegado. Es que yo soy lo que se usa Yo soy lo que se lleva Yo soy lo que está de moda Que no le gusta que se quite Que no le gusta que se joda RPM, music, papi Un nuevo ride de los que hicimos con Mulap El chulo pa El presidente El bandolero